Gordon, ¿cuánto quieres? 80, no, no, ponme 120 Let's go Bien chavales, Agencia Libre 2.0 Y además con unos bombazos brutales A los cuales vamos a reaccionar ahora He visto evidentemente las cosas que pasaron ayer por la tarde Pero Igual nos sorprende algún breaking news Así que bueno ¿Me pinchas la 10.000? Vale Estamos aquí Hoops Views Hoy Porque me gusta también este canal Hay que darle un poquito de love a todo el mundo Así que vamos a ir Ostras Este no lo sabía Ahí va mi madre Vamos a ver Huge Ser Chivaca Firma por los Clippers Oh my Ostras Pues lo tengo que pensar Porque es que ahora los Clippers Tienes Has quitado a Montrose Harrell por Ibaka Ahí está O sea Madre mía ¿Quién es el General Manager? Me imagino que estará por ahí Este tío que entrenaba en los Nets Ay, 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 ay Está Jerry West, claro Y ya me saldrá Me dejáis en comentarios Si aquí sabéis de quién estoy hablando Bien Un movimiento espectacular Porque además Lo que no me gustaba De Harrell era Que no tenía buena defensa Y que no podía tirar de lejos Bueno, pues Ibaka Les go Les quiere Así que Siguiente Ay, 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 ay Esto también Me está tocando un poquito las narices Malik Monk Era muy buen prospect En su momento Me gusta como jugador Y aquí ya la Melo Ball Va en plan de sobrao Y está bien ir de sobrao en la liga Pero yo creo que hay que respetar siempre A los mayores Bien Básicamente le está pidiendo Que le dé el número uno Y Malik Monk Ay, ay, ay Que yo pensaba que decía que no Había un tuit que decía que no Ahora dice que tienen que Que podemos mirarlo Hay veces que alzan a hacer Eres tonto Bien Yo hubiera dicho que no Pope Este sí que lo sabía Se queda en los Lakers Por lo tanto me imagino Que a todos los que vienen Los conozco Vale Se queda en los Lakers Y creo que LeBron Estaba bastante contento Me gusta Tristan Thompson Muy buen fichaje Muy buen fichaje Además creo que esto Ojito para los Boston Celtics Puede significar No sé si ganar el anillo Evidentemente eso es muy complicado Ahora que están los Lakers Como están Encima con Pope Volviendo Pero si Voy a ponerlo de esta manera Si los Celtics Llegaban a un A un lugar Para mí este año Ahora Llegan a uno más Vale Yo creo que es Justo decirlo Si por ejemplo Vosotros pensabais Que podían competir En final de conferencia este Ahora yo me creo Más que vayan a ganarla Vale Aunque bueno Claro Hay que ver como quedan Los Sixers y los Bags Porque la cosa está Muy calentita Ok Bien Carmelo Anthony Vuelve a firmar Vuelve a que Vuelve a los A Rip City A Portland Trailblazers Y realmente Los Portland Trailblazers Han dicho Nuestro número Nuestro objetivo Número uno Es tener cuantos más Aleros Posibles Ya tienen a Hood A Covington A Carmelo Anthony Bueno Carmelo ya va a jugar De 4 Bien pues Me parece bien Y además Carmelo Yo creo que de 4 Es donde más va a brillar Buena noticia para Carmelo La verdad Me gusta Ahí va Se me ha ido la pinza A ver Rayo Rondo Que además puso tweet De que se piraba Eh Acuerda Dos años por los Atlanta Hawks Buen fichaje Para mí Es más Que coño Esto Es como los Lakers Mmm Os voy a hacer una cosa Muy masiva Pero es lo que pienso Los Lakers Han fichado A Schroeder A Harrell De acuerdo Pero para mí El fichaje más importante Sobre todo Porque es el que yo creo Que más minutos Importantes te va a dar Va a ser Wesley Matthews Y te lo digo Como lo pienso El que había que fichar Si o si Era Wesley Matthews Porque A mí me la sopla Cuántos partidos reales En temporada regular Con Harrell Y con Schroeder Bueno Schroeder Quizás es un escalón superior Pero a mí lo que me importa Es que cuando te la Pase Lebron James Tú cojas Danny Green Pongas esa mecánica Que parece un robot Y la metas Y Wesley Matthews Probablemente te saque el arco Y la meta también Y la bola también Venga Siguiente Ah bueno Y lo que estaba diciendo Es que no habla de Rondo Y Rondo Me parece El movimiento Perfecto Para mejorar A su estrella principal Que es Mi hombre Trey Young Y Trey Young Si aprende de Rondo Yo estoy tranquilo Bien Siguiente J Crowder Para mí Low key J Crowder Se va a los Phoenix Suns Para ya Potenciar una Una plantilla brutal Pero brutal Yo Phoenix Les doy como claros En el playoff No sé qué opinaréis vosotros Además ahora que Houston No está Oklahoma tampoco Yo creo que es Yo creo que pueden competir Por el sexto puesto Incluso más Y no se me está yendo La puñetera pinza Bueno Ya veremos Supongo que dependerá De la salud De mi hombre CP3 Siguiente Breaking Avery Bradley Os voy a decir Lo que ha pasado Lo que ha pasado aquí Estábamos grabando El episodio Beng de cámara closer Y De ayer del podcast Que os recomiendo Que los chequéis en iVoox Y Y nos dice Samuel Bradley A Miami Heat Nos quedamos así Acojonados Como que Bradley Le llamo por teléfono Y dice Avery Bradley Me cago en todo Pues eso No Bradley Bill Sino Avery Bradley Además fue un fallo nuestro Porque a los jugadores Se les nombra por el apellido Entonces bueno Pues ahí está Se va a dos años a los hits Pues un jugador más De Dar cera Pulir cera Lo que le gusta A SpoExtra Lo que me gusta a mí Lo que les gusta a todos Siguiente Aquí Esto Aquí tengo un hat take Que no sé si a muchos Os va a cuadrar Pero os lo voy a decir Como lo siento Para mí que Gordon Hayward Firme Bueno Antes de nada No sé cómo se llama Exactamente la gente Pero creo que es El que está ganando Contratos brutales Para los jugadores Y uno de ellos Era John Luger Que le metió oro Le conseguió 10 millones En pistons Pero bueno Esto no tiene que haber Lo escuché ayer En el podcast de O'Connor Lo que os quiero decir Gordon Hayward A mí me parece Bring the camera closer Que vale Que es pagarle mucho Pero yo sinceramente Pienso Que no es mal fit Que tienes que sobrepagar Vale Eres Charlotte Pero Charlotte Ahora mismo Está pasando Es que esto no es como Fichar a Westbrook Esto es un jugador De equipo Esto es un jugador Que si le tiene que dar Más valores a no sé quién Se los va a dar Y ahora tenéis Un movimiento de valor Balón brutal Porque otra cosa no Pero la Melo Ball Sé que tiene eso Buenos jugadores De perímetro En principio Buenos tiradores Con Graham Que yo siempre pienso Que Graham Me lo tiene que demostrar En un equipo mejor Pero ahora este es un equipo mejor Y creo que Gordon Hayward Es un buen fit Que me hubiera costado Conseguirle por tres años solo Vale Pero yo creo que es buena idea Lo que han hecho No estoy en desacuerdo O sea me gusta el fit Y espérate Que yo no les ponga en playoff Es que te lo digo en serio Que les voy a meter en playoff Si me cuadra Y analizo bien Lo que tengan por dentro Los meto en playoff Y me quedo tan ancho Bien Clippers Sí que estaban shockeados Porque Harrell Se había pirado para allá Algo más Ah sí Fred VanVleet Que esto no lo comentamos ayer Pero salió bastante pronto Cuatro millones Oche Cuatro años Ochenta y cinco millones Con Toronto Bien No está mal Yo creo que Se lo merece Estoy contento Ah bueno Que hay unas cosillas más Que a ver No las comenté ayer Pero salieron ayer En el vídeo de ayer El Steven Adams Se va a los A los Pelicans Por una primera ronda del draft Esto me hace pensar Que no confían mucho En Jackson Hayes Porque yo Me gusta Jackson Hayes Pero bueno Lo entiendo Entiendo que prefieres un pivot Como Adams Y Que Marcus Morris Esto me parece La peor La peor firma Del año Del año De De los clip De la agencia libre Vaya cortocircuito He tenido ahí Cuatro millones Cuatro años Juego con los cuatro años Por 64 millones Me parece demasiado Para un jugador Que Que igual Se lo merece Como baloncestista Pero no en los clippers Y no lo que El cristo que te puede montar En los clippers Con la falta de líder Bien Lo voy a dejar ahí Porque ya sabéis Por donde voy No me cae nada bien La gente que es mala Persona no Este tío es un gilipollas Pero bueno Bien Y eso es que juegan los Knicks Y juego muy bien en los Knicks Pero bueno Me la sopla Bien No os digo nada Os lo digo todo Chequearos hoy el podcast Que grabamos ayer Que sale ahora mismo Estará calentito Lo tendré a Bicoba Ahí preparado Para subir a iVox También lo podéis Oír Escuchar en Spotify Y en iTunes Y donde os dé la gana Voy a decir que Se despide usted Vuestro hombre Jump World ¡Suscríbete al canal!